Y la segunda, también las sensaciones que pronto nos dejan a todos la ausencia de su nombre en la convocatoria del equipo sub-20 que arranca ya esta semana justamente de competición. Esas expectativas básicamente, Tomás. Yo creo que nadie más va a sentir más tristeza como yo de mi ausencia, porque estuve de un principio con todo el proceso, siendo figura, siendo campeón en una situación. En Chile. Y bueno, pues la respuesta final que me dan es mis minutos, mi tiempo de juego en Atlético Nacional. Y es algo que yo no puedo manejar, algo que es externo a mí. Y es algo que al final es una pregunta para otra persona y no para mí. Pero igual la tristeza es enorme, pues obviamente yo me venía preparando estos dos años para esa gran competición. que al fin y al cabo le abre puertas a todos.